La luz no pide permiso para brillar, ella es, ella sale, ella todo lo transforma. Así como cuando una ciudad se queda a oscuras, el clima parece que se pone tenso, afloran los miedos, el desconcierto, se torna más peligroso. En medio de tantas oscuridades que hoy viven nuestras sociedades, estamos llamados a ser luz, testimoniar a la luz de Jesús. Luz para brillar y compartir las buenas obras que Dios va haciendo en nosotros, en nuestras vidas. Sé luz, lleva la luz de Cristo por todas partes, ahí donde estés, ahí en tu trabajo, en la escuela, en tu casa, en tu barrio. Que te vean, que no es lo mismo que hacerse ver, que te vean y den gloria a Dios. Sé distinto, sé presencia de que hay algo más. Es Dios quien nos llama, iluminemos el mundo, vamos que se puede. Está la luz de Cristo, yo la haré brillar.